...el homicidio para ser tomados por Jesús, para dejarnos atrapar en tus manos. Ojalá que nunca más nos encabullamos. A veces pienso que somos como jugar a atrapar al chanchito encebado. Jesús nos quiere tomar y nosotros rebeldes, torfiados, egoístas, huimos. huimos de los compromisos huimos de la invitación que nos hace nos quiere tomar para formar la familia huimos nos quiere tomar para servir en la iglesia huimos ojalá que no nos arranquemos del Señor y que esta primera estación nos anime a dejarnos tomar entre las manos de Jesús a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos y anudamos nuestra preeminación volvemos a cantar esta estrofa la primera del canto nacido para amar aquí estoy Señor presente ante tu altar toda mi vida te la quiero entregar acogerás desde mi corazón es toda tu gran Dios y y y Pero a mí pude comprender Si tú te amaste de mí Para amarte, para adorarte Amarte más que a mí mismo Hasta mi vida da He nacido para amarte Para adorarte Amarte más que a mí mismo Hasta mi vida da A mi pude comprender Al estrechar la mano del hermano Era el propio Jesús El que quería acudir Y al aceptar el nombre de Jesús En la mano de tu hermano También Quieres acoger y acortar distancia Con las personas que a veces no queremos tocar De las que no quisiéramos estar cerca Por eso con mucha confianza del Señor Vamos a pedir que amén Díganos al café Para conocer'da ¿Qué no es un cajero? Un grano de la habitación Este lo hace ¿Qué no es un cajero? Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creamos en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia, elegido y santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder que por su sentado, fue crucificado, muerto y sedentado, de sus muertos y fieles, al tercer día, los chiquillos de los muertos, sube a los llenos y está sentado en la arena de Dios Padre, todo lo poderoso, desde aquí, alegría a juzgar a los hijos de los muertos, Dios Padre, creó en el Espíritu Santo, en la Santa Vigencia Católica, en la creación de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida de Dios. Cantando en esta celebración del cuerpo Cristi, todas las comunidades de la barroca, nuestra ciudad y nuestro cabello, que salimos a mostrar nuestra fe, que sin miedo le confesamos y que cuando reúne es Jesús, no encaminamos más y más. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Buscas, necesitas y aceptas la bendición de Dios? Y la otra pregunta es, ¿cómo te sientes al recibirla y al bendecir tú a otras personas? ¿Cómo te sientes al recibirla y al bendecir tú a otras personas? Y al igual que en la primera estación, el signo era tomarnos de la mano, ¿verdad? Ahora, les vamos a pedir que se pongan frente a frente dos personas. ¿Ustedes ven con quién? Se pongan frente a frente, cara a cara. La idea es que se haga mutuamente la señal de la cruz en la frente. Hagan la señal de la cruz al hermano que tiene en frente, mutuamente. Y le dicen de corazón que el Señor te bendiga. ¿Lo hicimos todos mutuamente? Luego, que ambos nos bendecimos mutuamente, nos imponemos las manos sobre las cabezas. Ambos, el uno al otro. Para entregarle toda nuestra bendición al hermano que tenemos enfrente. Todo lo que tenemos, desearles lo mejor, que el Señor siempre esté con ellos, con cada uno de nosotros. Y para concluir nuestra estación, vamos a sellar esta linda bendición con un abrazo fraterno al hermano. Vamos. ¿Estás sola? Sí, María. Mariana, ¿estás sola? Sí, María. ¿Estamos ayudando a venir a venir? Sí, pues si me di cuenta, me andabas con ellos. Muy bien. Gracias a Dios. Corriendo como todos los sábados. Vamos a pedirle al Señor sacramentado que es presencia viva en medio de nosotros en esta procesión que trae los corazones de toda nuestra comunidad para bendecir con este Cristo sacramentado este lugar en donde hemos descansado, nos hemos bendecido y hemos hecho los signos maravillosos que solamente el amor de Cristo derrama en los corazones de sus hijos. Vamos a pedirle a este Señor de la vida que bendiga cada uno de los hogares, cada uno de las familias que aquí habitan para que la presencia del Señor le facilite la vida, le haga más llevadero el día a día en sus trabajos, en sus estudios y que cuenten siempre con el Señor en las dificultades para que la libertad y los miedos desaparezcan de los corazones de cada uno de los vecinos y vecinas y también que bendiga a estos niños y a estos jóvenes que están disfrutando de este lugar de esparcimiento y de esparcimiento y de deporte y que les mantenga alejados de todas aquellas cosas que no vienen del Señor. Así es que le pedimos a este Cristo sacramentado que bendiga a este lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le ayudamos nuestra profesión y cantamos la segunda estrofa del canto número uno, nacido para Marte, que nos invita a profundizar en el tema de la bendición del Señor. Tu bendición, Señor, es signo de tu amor, son gracias que lo merecí, derramarás siempre sobre mí, de tu amor. Júntame y llena de mi Dios. Júntame aquí, Jesús, transforma mi interior, te pise tú a través de mí. Júntame y llena de mi cuerpo como un canal de amor, que bendiga a todos con tu ser.